Chicos, nuevo video youtube, como veis estamos en la cuarta serie de estas 5 que voy a subir de la RBCS Y como veis es contra Vitality, recien campeón del mundo y pues con un nombre muy conocido que ya sabréis que es contra Zen Como veis pues yo no juego, yo comento el partido, pero creo que la serie queda muy interesante Y bueno, hay alguna cosilla que veréis ahora a continuación que bueno, algunas palabras entre Zen Pero bueno, poquito más, disfrutad del video Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los videos y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en Youtube, como en directos de Twitch, los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar, más de un 56% de la gente que ve mis videos no está suscrita Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los videos para que os disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de Julio, sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like y disfrutad del video Vamos ahí, chavales Y lo mejor es que yo mientras lo hacía, yo me sentía de puta madre Estaba como, wow, pero es que tampoco pesa tanto, tal, no sé qué Vamos, chavales, va a jugar ahora a Marvel 8 contra Zen Contra Alpha 54, contra los campeones del mundo Y aquí estoy yo en el testeo del server, sí Y me he enterrado sin gol Salido Perfecto Oye, me la paraba, 100% Me la paraba, tío Mirar Que me iba a chutarte ni me iba a parar, tío Quiero pillarme que vi una cinta de correr Quiero pillarme una cinta de correr y mancuernas Pero claro, tampoco pasará un post, please Vais a empezar ahí a pelear Y el campeón no ha tenido vídeo Esa que no, esa que no puede Me la paraba, chaval Lo mejor es que te dice el referee Podéis pelear en un poco No, tío, podéis pelear en el partido Pero si yo soy el espectador Yo soy el espectador Yo no juego Que se va a comprar espontáneo Contra Vitality Tengo el overlay bien puesto Está al revés el overlay Me cago en mi puta madre, tío Pues os quedáis así Eso es 0-0 Luego lo cambio Entiende mi dolor, mi pana Entiende mi dolor Es que tengo que tabudar, tío Y paso Te van a joder a la pantalla En el siguiente partido Cambio el overlay, chavales Ya te digo Podrías haber hecho lo del borderless Aunque sea solo para este stream O sea, lo otro Pones en Windows for the Screen Da igual, da igual Da igual, da igual Que, que... Yo no que hago Al menos cuando me toques A los wasparties tuyas Oye, eso de que tenga La mayúscula en la A El radosín Me toca dos cojones No te voy a cañar, eh Me da toque Me da mucho toque Lo mío es que esté en el medio, ¿no? Ah, Yago Pero tú es Neo's Maxi, ¿sabes? En plan de... Maxi Venga tú, venga tú Venga tú Tenemos equipo, tío Podéis saltar y defender, tío ¿Qué coño es esto, tío? Mario en portería Bueno Un poquito rarete eso Y de repente veo esto Context, please Estamos streameando... Correcto Estamos streameando el día... El main event El día 4 de... De Team 3 Que es el equipo de Marvy 8 Yo soy streaming oficial De ese equipo en concreto Ahí voy a retransmitir Todos los partidos que jueguen Te voy a ir cagando Por el tier 1, guapo El cataclismo se ha sacado El coche árabe Sí, sí Bueno, no, lo llevaba antes también, eh Antes también lo llevaba Antes llevaba... O Tratical, ¿no? No, no Llevaba lo mismo Pero en dorado El cataclismo es con el coche árabe Sí, lo sé Marcador, pago un cambio Cambio a la que termine este partido Sé que va al revés Está al revés, lo sé Ahora que termine el partido Lo cambio Le da un toque más moro Con la sube ¿Por qué? Oye, ¿qué está pasando? Para tú, vaya pollada Pero porque ahí se da Vuelve el cómic Zen ha metido un reset de da Hostia, pero porque ahí Vuelve el cómic ahí Porque ahí vuelve el cómic Cataclismo, ¿where you going, bro? ¿Where you going? Vaya humillada, bro Nos ha miego en la boca el Zen Que voy a ir te agrada por el tier 1, eh Otra vez Muchísimas gracias, tío El corazón de Team 3, Sebas No serás tú el más gracioso, ¿no? Cada tier 1 se agradece Porque haber sido el Partner Plus De nivel 1 Que son 100 ¿Qué corp se ha calcificado Ha ganado 3-0? ¿Ya? Se ha ganado todos los games O sea, creo que hacía tiempo Que no tenía tantas subs Me he acabado de dar cuenta Que tengo 280 subs Ni cuando ibas a farmear el Partner, eh Es que me han regalado 100, eh La verdad Me han regalado 100 Eso influye Ahora cambio el título, sí Voy a cambiar el título Y voy a poner Voy a cambiar el Dover Day También Uy, que un buen toque Ay, que pena Pon que hay nueva alerta de subs en el título Para que te donen Luego lo pongo entonces Solo lo ha dicho que vi tú, eh Que vi tú en mi pick Sí, sí Me encanta porque Marvis hace el level touch Y el Catalyst volando al lado En plan de que no la das, coño No hay traste Estoy noto muy lentos, eh A este partido Están acostumbrándose al rival Lo ha pasado Es el primer game Vaya salto Ha pegado el Zem, bro Es que le das balón Y el coche no se le mueve, tío Es que me da rabia, tío Yo doy un reset Y me va el coche A tomar por culo, tío ¿Qué es esto? Hombre, Maripoto ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Que hago un reset, tío En mi coche se va a Saturno, tío Hombre, tío Juego de mierda Luego voy a empacen Y hago las cuantas ruedas Y de repente el coche Es que como si no hubiera pasado nada Como... Qué bien Bien, Marvis Qué tiro No tengo que cambiar el qué tiro Para que pueda escanjarlo Los drops te dan, pues Distintos objetos Un saludo a Benzapachi ¿Crees que debe darte el prime? Hombre, Maripoto La duda ofende ¿A que disfrutas de mis vídeos en YouTube? Sí Lo haces Lo haces porque te conozco Te veo yo ahí Te veo yo ahí Algún día haré directo en YouTube Y yo te veo ahí en los vídeos Que menos, ¿no? Darme el prime Es que, Óscar Ábrete otra que tenga drops Porque no sé si tengo, la verdad O sea, debería tener Pero no sé si me han puesto al final A ver, yo voy a mirar A ver, porque yo llevo aquí todo el rato Y no he visto si tengo drops Si no Darme me debería, la verdad A mí me salen los drops ¿En mi canal? A ver, no me han dado nada Pero me sale que hay progreso O sea, que tengo drops Voy a tirar a Koulo Es que hay rados Tío, aquí piqueando Tío Es que va molándonos Van 2 a 1 En el suizo Padre, es que guapo ¿Cómo estás? Grande, Óscar Estaba de Fuchis y Nachito Tengo que cambiar Ahora do cambio Es que no quiero tabudar Buenas Ángel, ahora cambio Lo de arriba Lo de arriba está mal puesto Ahora do giro Pero no, quería esperar A que terminase el primer partido Eternal, si lo silencias No te van a dar nada Tienes que ponerle un 1% Aunque sea O puedes poner volumen Y luego silenciar la pestaña No, tú no tienes Tienen que ser de otro lado Ah, claro Antes entrar en el directo De Ross A lo mejor es de eso Maripoto Te has suscrito Y no me has compartido Reina Dale a F5 Y dale a compartir ¿No? No, todos pueden Cebollica Los de Steam Nos comemos los mocos Ahora cambio el overlay Cambio el título Pongo tal No sé qué Pues no sé por qué No me lo han dado Será porque me lo dijeron ayer Y no me ha dado tiempo Activarlos o algo Pero a mí me lo dijeron ayer Que lo hiciera Realmente digo Vaya mía No me están pegando ese partido A ver Ya te he dicho Están acostumbrados al rival Para ver el feeling ¿No? Un poquito Es que he ahorrado Sin mapping No creo que Zen meta esto ¿No? Menos mal Pues victoria Para Vitality 1-0 Lo que hay Zen Spring Major Champion You know O menos Lo siento Cristian Muchas gracias Maripoto Por el Prime De verdad Se agradece un montón Gracias Pues nadie En teoría Íbamos a hacerlo Pero ahora se me ha rayado el Torres Pero no conmigo Sino con El juego Y no sé si voy a querer hacer Iré informando Cuando debemos la cuenta Eso Call Call de Zen tío Que asco tío No sé No sé muy bien exactamente Por qué se ha rayado Pero primero vamos a beber la cuenta Y luego decidiremos Casi se da para Catavism También te digo Estoy viendo carencias La verdad no te voy a engañar Sí La verdad es que Venga muchas carencias Mira Alpha Lo que va a meter Sigue mofando Sigue mofando Hasta aquí Sigue mofando Mira la redirige Perfecto Ya verás Sigue mofando Sigue sigue No pares Que está funcionando Me parece mejor Me parece mejor Alpha 54 Vaya puta Eso va a gol Vaya despeje Madre mía No está jugando a nada Despeje muy humilde La verdad Despeje muy humilde A ver Sé que es verdad Que envita a DT Pero coño Que no se usa ¿Sabes? Salta al campo Vuelvo Vuelvo Salta al campo Carrileo Y nos fuimos Por eso es de picante Como lo veis Bien eh Restitución así En extremis Qué codazo Ay Métela Ay Dios mío Me he cagado Pensaba que iba afuera Muy buen doble De catadisme El pase medio Si me preguntan El pase medio Si me preguntan Esa Al campo Deces el one bit Y vuelves el agua De catadisme Literal ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ojo? Venga Ah ya va Piqueando El catadisme Cuidao Cuidao Que está el niño ahí Cuidao Que está el niño ahí Cuidao Que está el niño ahí Qué golazo Puto niño de mierda Tío Qué asco Hermano No estudiará No algo No tendré que ir Que está el niño ahí Vaya toqueado El niño agenoso Tío Qué golazo Tío Qué asco tío Oye hermano Pero ¿No tendrá examen El lunes o algo De yo que sé Ciencias de la naturaleza Claro, claro Ahí Joder hermano Hostias Qué hostia Cagando tú Bueno pero ahora no está en mala posición Para seguirla Bueno Se va a meter el doble además Vaya presión tú Nos ha montado un candado Y nos vamos a seguir ahí Es que yo de verdad Yo creo que llevo todo el partido Marvy sin boost Nunca tiene tío No, Asaki ha decidido hacer el manekin challenge Tal vez Me lo han petado Pues nada Cuidado que salto De jimbi Ha sonado cura Alzen Qué asco tío Es que de verdad No te ponía Tiene pinta que vamos a ir A la quinta serie En el suizo Como perdamos La verdad que sí ¿Cuánto vamos? 3 a 1 O sea Vamos 2 a 1 Perdón Y ahora va a ser el 2 2 a 1 2 a 1 en el suizo Si Si perdemos esta serie Digamos 2-2 En el suizo No es el mismo Creo Y habría que ganar Pero sí transmitía A los partidos míos No sé si te refieres A los que jugaba yo Sí Sí Mariput Cuando esta que estaba En petanco Sí Petanquismo La verdad es que se podría decir Que Team 3 Ahora mismo está en modo Petanquismo Sí, sí La verdad es que sí Un poquito petanquismo Va con las vibes del stream También Examen de la revolución francesa ¿Quién inventó la guillotina? Marvy, yo, yo Bufera, buena idea La verdad ¿Esta qué? ¿Vive, Mar? Sí Mucha esperanza tienes tú Saiko, bro Saiko, os quedan muchas views Hostia, hasta luego Marvy O sea Os voy a tragar Si Marvy empieza a fallar Es que están fuera Es que es imposible que remonten Básicamente O sea, para que remonten Es que al 100% se le tiene que desconectar El mando varias veces Y no paren el partido Fuera coñas El mejor invento de los franceses La guillotina, ¿no? Estamos todos de acuerdo La tortilla francesa Yo digo la guillotina, la verdad Me gusta bastante más A mí me gusta más la tortilla Un reset ahí, timidín Saiko El croissant Cuidado, el croissant Buen invento, ¿eh? La baguette también, ¿eh? Sí, sí, sí La guillotina, la guillotina es top Top tío Buah, se cheta Qué buena Sí, sí, sí Fantasy points, la verdad, ¿eh? Sí Sí Puntos por estilo Catalismo Perderás el partido Pero el golete me ha metido Pero no Poco broma la baguette Recién hecha de tal cual La verdad es que sí, ¿eh? Ay, qué pena No me ha matado No era la chance Realmente, baby, dame un chance ¿Qué pasa? Oh, oh Voy 2 a 0, chavales ¿Creéis en el reverse sweep o no? Yo sí Hola por el tercer partido Y esperemos que no sea el último El dulce de leche si te gusta No sé, es que a mí todo Ay, qué pena Se le ha parado el mismo gol No, qué mala suerte Tío, de peta Y se le ha... Esa buena de Mark Cata Voy a parar donde el Zen Puto niño Y tú fuera, coñas Voy a darle aquí el 2 Zen está estudiando todavía Hoy se le ha parado el menos mal Uff Oye, DP Hola Zen todavía está estudiando O es que lo dejó para el full time rock A ver, espero que la ESO la tengamos A ver, la ESO yo creo que la tiene que tener Tiene 16 años, ¿no? La ESO yo creo que lo tiene que tener Al menos Al menos Mira, es que viene acompañado hasta hoy Lo ves, me acompaña hasta aquí Está el jefe de equipo aquí Sí Viendo como Zen humilla a mi amigo No me gusta Markiega Me gustaría más la compañía de alguna chica Pero... Y a mí no te jode Y a mí no te jode Una rubia de ojos azules a poder ser Te ha comido mucho En Alemania hay mucho de eso Yo parezco guiri Rubio de ojos azules Bueno, rubio de bote Está en cuarto de la ESO si no ha repetido A ver, pero es que creo que tenía los 16 cumplidos de C del tiempo O sea, creo que va a cumplir 17 No, no Tiene 17 Va a tener ahora 17 Ah, va a tener ahora 17 O ya se ha cumplido Pues tiene ya A ver, voy a verlo Es que yo no sé cuándo ha nacido La verdad No es mi pasamiento favorito Saberme Cuando nace la gente Pero es que el cabrón Tiene que seguir estudiando Por cojones O algo de eso Cumplo 17 el 10 de febrero Sí, Zen tiene 17 El cabrón sigue estudiando 17 Bueno, a ver, no Si ha hecho eso Ya no estudia más, no Eso la tendrá Pero... Da igual Todas mienten Bueno, pues prefiero que me mienta Una rubia de ojos azules ¿Qué querés que te diga? ¿No? Las glándulas mentirosas Van a estar ahí siempre O sea que eso no pasa Machistada catedralicia, eh ¿Qué? ¿Qué has dicho? No me he enterado Que las glándulas mentirosas Las tienen todas Esas mienten La pregunta es cuáles no mienten Ay, Marvy Me miento la colombiana Dice el otro Chavales, las machistas Qué buena No, Asaki piqueando Este partido Sí que está siendo mucho mejor No como nosotros dos Ha sido una humillada No, Asaki Es nuestro Zen Sí Esa es buena Esto no tiene gusto Ahí llega Alfa Tío, qué asco Cuento, ¿qué? Ah, cataclismo Oh Cataclismo Marvy 8 Uy, el Fisi Fisi travieso, eh Está seco Repito, el niño Está seco Se mete al agua Trasera o delantera Está que Nos preguntan Trasera o delantera Un momento Hay que centrarse en el partido Antes se va a hablar de Q2 Sotetas, por favor Pero quizá nos están pinchando ahora en el Rocket Y estamos aquí hablando de Cuidado con eso Está divertido, eh La verdad Lo matan Cuidado, niño Ataca Menos mal Hostia, es duro, eh La verdad Bien, Noah Si la sigues No la sigues Espérate, que voy a banear a un tío del Discord Porque lo han hackeado Espectacular trabajo de este moderador Si me preguntan Yo te juro de verdad Que es que la peña Yo creo que es gilipollas o algo Hermano Cuidado Vale, se me ha quitado menos mal Bien, Mark Ha pillado el boost Dime que ha pillado el boost No, no lo ha pillado Mark siempre está seco, tío Uff Este partido ahora sí que está sufriendo Vale, Mark tiene boost Hostia, es que tragada Vale, menos mal Mark siempre lo ve todo el rato seco, tío Lo ve todo el rato seco al Torre Es decir, al Marvy, tío A ver, no nos han pinchado, eh No nos han pinchado, no pasa nada Pues acaso Han pinchado al Gentlemates A ver, espero que si nos pinchan Que piche negros de Vitavit y no a mí, la verdad Neos, a mí me hackeó Pero el corazón, hermano Un poquito bujarrilla, ¿no? Qué rico Marvy, cuidado Que te viene el niño No, no quedan fuera No, van 2-1 Si pierden Se ponen 2-2 Y se juegan Toda la última serie ¿Sí? ¿Sí? A ver, no me saques a motivo un poco, eh Cuidado Que viene el niño Que viene el niño Hostia, iba a decir una cosa Que iba a ser muy bien Con lo de cuidar el niño Hostia, cuidado Cuidado Cuento que Hostia, se han cargado uno Ahora Va a hacer fake Bueno, mal Otra fake No va a gol No me importaría Se lo cargan y gol Venga, pues tragadón Oh my god, tío Pues nada Muy falso Bumpeo a Mar Que también te digo Pues nada Bueno, vamos a la última serie Chavales Quinto game Quinta serie 3-0 para Vitality Y nos fuimos Con Sasa de Picante, chicos Y nos fuimos Y nos fuimos